Hola, ¿qué tal? Soy Silvia Fermani de Gascón y esto es de Estándar Internacional y Nutrirte. Mirá. ¿Qué tal? Mi nombre es Irma Misalcevic, ya hace 8 meses que estoy en la oportunidad y realmente estoy cada vez más enamorada de esta oportunidad. Mi nombre es Silvia Fermani de Gascón, estoy en este negocio desde hace 3 años y realmente estoy feliz de todo lo que he podido lograr en este tiempo acá en la empresa. Es un evento que te moviliza a toda la persona, ¿no? Al estar acá, siento que tengo las puertas abiertas para todo. De que puedo hacer todo lo que quiero con las oportunidades que me da la empresa y la maravilla, espectacular. No tengo palabras. La verdad que estoy fascinada con este medio evento que vivimos, estoy pero súper emocionada. Yo te digo algo, hace muy poquito tiempo que me sumé a la empresa y lo único que tengo para decirte es que buscaba un cambio importante en mi vida y que siempre tuve clara la meta, a dónde quiero llegar. Si vos sos de esas personas que crees en vos, que sabes a dónde querés ir, que tenés en claro, no pienses y sumarte el estándar internacional. Estamos todos conmovidos, estamos contentos con los resultados que tenemos. Es lo mejor que nos pudo pasar. Ustedes ya saben lo que vinieron a buscar hoy acá. No es normal que alguien te invite a un lugar donde te enseñen a ganar dinero. A mí me toca enseñarles cómo ganar dinero. ¿Quiénes son los que han venido por un dinero extra? 3.000 pesos quizás, 4.000 pesos extras por mes. ¿Quiénes son los que han venido buscando 20, 30, 40.000 pesos extras? Yo me convertí en un caso único en prácticamente toda América Latina. Yo soy Marjorie Terán desde Lima, Perú. Bueno, estoy aquí pasándola grandioso aquí en el evento de Liderazgo en Córdoba, Argentina, con todos los socios. Te invito a que te sumes. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Angelo, ella es Rocío Mondino, somos de la ciudad de Rosario. Estamos muy satisfechos con lo que estábamos ganando. Comenzamos con The Stand. ¡Suscríbete al canal! En sí, todo mundo, jubilado, estudiante, alma de casa, profesionales, lo que sea, cualquier persona en cualquier lado del mundo lo puede hacer. Esto está totalmente garantizado y los hechos están a la vista.